¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Espera en Dios. Me siento desmayar, olvidando que vienes al lado, todo poderoso, el silencio viene a actuar. En el desierto, sí, aprendí que los mayores milagros acontecen en el desierto, sí. Y sinceramente todo vale, también tiene un fin. Esta ruedadura va a pasar, no va a quedar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!